Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de 24 horas con un resumen de las noticias más importantes de este año. Empezamos recordando las imágenes de una monumental negligencia que pudo costarle la vida a un gran número de personas, entre ellas mujeres y niños, que asistieron a la inauguración de un torneo deportivo en el Estadio Crema en el mes de febrero. 117 heridos dejó la caída de una tribuna metálica. Por si fuera poco, el club no tenía permiso para realizar el evento. Era un día de esparcimiento que se opacó por momentos de terror y pánico. Eran las 4 de la tarde cuando varios equipos de fútbol de menores de todo el país esperaban entusiastas la inauguración de la Copa Futuro Crema 2011. La tribuna se instaló en una parte del estacionamiento del Estadio Monumental en Atletarde. De pronto, las listas se convirtieron en gritos de angustia y dolor. La confusión se apoderó del lugar. Había como más de 300 personas ahí y se ha caído todo, todo se ha caído. Todo, el machismo, la desesperación, la gente, la han roto la pierna, los brazos, la cabeza, pucha, que no hay gracia. Decían que las uniones estaban amarradas con trapos. Nosotros venimos de Quino María y un padre de familia que estaba en la parte del costado dijo que empezó a moverse. Y cuando ya empezó a moverse, él se fue y le dijo a unas mamás, se está moviendo, no, que se va a caer. Desesperados los padres de familia y entrenadores de los menores auxiliaban como podían a los heridos para evacuarlos a los centros de salud más cercanos. Las heridas comunes son fracturas, roturas de cabeza, contusiones, golpes, aprisionamientos, etc. No ha sido muy alto, afortunadamente, entre todas las desgracias, pero ese es el tipo de lesiones que se presentan. Bueno, al parecer y a simple vista vemos que la estructura ha seguido, ¿no?, por el peso de las personas. Parece que de repente han salido, digamos, utilizando la medida de la estructura propia. A simple vista se ve que hay tubos casi doblados, ¿no? El evento deportivo había sido organizado por una comisión del Club Universitario de Deportes y tenía como invitado especial, nada menos, que al fuma José Luis Carranza. Sin embargo, no contaba con la autorización respectiva que garantice la seguridad de los asistentes. No solamente clausurarse, sino no dársele a las autorizaciones correspondientes. O sea, no quiero adelantar ningún juicio, porque esto tiene que pasar a alguna investigación. Representantes del Club TEM informaron que la comisión estaba liderada por Walter Acededo, pero evitaron hablar más de la cuenta. Hay una comisión, que es la Comisión de Menores, que pertenece al club, que es la encargada de organizar este evento. Todos los años van a ser. ¿Y ellos van a asumir la responsabilidad de lo que ha pasado? Por supuesto, tienen que asumirla, ¿no? Una débil tribuna armada con fierros oxidados y reforzada con trapos, sumada a una mala organización, date un resultado de este tipo de desgracias que no deben repetirse. Y para ello, necesitamos autoridades siempre alertas. El mundo no podrá olvidar las apocalípticas imágenes del peor desastre natural en la historia de Japón. El 11 de marzo, un terremoto de 9 grados de magnitud, seguido por un devastador tsunami, arrasó el norte de ese país, dejando más de 20.000 muertos. La tragedia no vino sola. El mundo estuvo en vilo ante la amenaza nuclear en la central de Fukushima. Una mujer grabó el movimiento de su casa mientras el terremoto de 8,9 sacudía el noroeste de Japón. Su bebé, que está en una cama, naturalmente no presiente lo que está pasando. Otro video aficionado grabó el momento en que el tsunami traspasa los diques de contención e ingresa a la ciudad de Sendai. Estos son algunos de los nuevos videos que dan la vuelta al mundo con imágenes sobre la catástrofe. Tras seis días de haber vivido lo peor, algunos sobrevivientes vuelven a casa y lo único que encuentran es esto, solo escombros. Las familias siguen buscando a los suyos, como estas personas que tratan de localizar a su hermano, y esta otra mujer de 68 años que quiere encontrar a su nieto que se hallaba en su casa cuando una gran ola la arrasó. Algunos damnificados ya no saben qué hacer ante tanta tragedia. A pesar de mal clima, equipos de rescate de todo el planeta siguen en Japón en la búsqueda de sobrevivientes, aunque las posibilidades de encontrarlos son pocas, pues solo hayan cadáveres y estos llegan a parar a improvisar las morgues, como es el caso de este gimnasio levantado en una escuela. Hay racionamiento de energía en gran parte de Japón y el éxodo persiste, pero la vida sigue adelante y hoy nació un bebé. Fue en Sendai, la ciudad más devastada por el maremoto. Y este fue un año de elecciones presidenciales en nuestro país. Recordemos las incidencias del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones que se realizó el 13 de marzo y contó con la participación de los 11 candidatos. Uno a uno, los 11 candidatos fueron presentados con una breve hoja de vida en este segundo debate presidencial. Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible, puso la nota sorpresiva y diferente de la noche. Quiero que sepas, familia peruana, que este candidato se ha hecho una prueba toxicológica, todas las pruebas que crean necesarios, ante un laboratorio clínico ROE, en presencia de un notario público. Como para no perder la costumbre, el candidato de Despertar Nacional, Ricardo Noriega, continuó haciendo escarnio de los cinco candidatos con mayor intención de voto, y a ellos les preparó una sorpresa. Y los ronderos me han dado un encargo, me han dado su chicote. En lo que respecta al formato de este debate, hay que reconocer que hubo una novedosa y valiosa propuesta de participación ciudadana. Si asumimos que sus propuestas como candidatos son factibles y vitales para el progreso del país, ¿por qué deberíamos creerles? Justifiquen su respuesta mencionando aquellas cualidades, virtudes, pero sobre todo valores, como persona y peruano, que nos garanticen el cumplimiento y la ejecución de todo lo prometido por ustedes en campaña. Si me preguntas por qué, es porque necesito cumplir una tarea que he dejado pendiente en mi gobierno anterior. Jamás fui otorongo, jamás fui corrupto y quiero salvar a mi país, porque cumplo lo que prometo. El nacer en el Perú para mí no es nacer en un local, es un compromiso fundamentalmente, y es un compromiso con el prójimo. No, porque nací en los barrios altos, frente a la morgue, olía el olor del muerto pobre todos los días. Entre propuestas programáticas, visión país y temas socioeconómicos, versó todo este evento de la democracia nacional, donde tampoco faltaron los ataques de candidatos chiquitos hacia los llamados grandes, y alguna que otra confesión. A mí no me anima el poder, no me animan los honores, no me anima el palacio, lo único que me anima es para trabajar juntos para sacar este gran país adelante. Gracias. Soy Keiko Fujimori Iguchi, y desde muy joven, demostré ser capaz de asumir grandes responsabilidades, a decir la verdad, a siempre dar la cara. Tengo la decisión personal, la voluntad política, la capacidad para ser la primera mujer presidenta de todos los peruanos. Yo me levanté contra un gobierno corrupto en la década de los 90. No me arrepiento y lo volví a hacer. Fueron más de dos horas y media de debate, en que se respetaron los tiempos de respuestas, y el orden de aparición de cada uno de los candidatos. Tras una agitada campaña electoral, y contra todo pronóstico, los resultados de los comicios del 10 de abril, dejaron a Ollanta Omala y Keiko Fujimori, como los candidatos a disputarse la banda presidencial en una segunda vuelta. Un Ollanta Omala ganador, una Keiko Fujimori convencida de ir a segunda vuelta, y un Pedro Pablo que se resiste a morir. Esas fueron algunas de las fotografías que dejó esta primera vuelta electoral. Al otro lado del álbum, están los derrotados. Para muchos fue la crónica de una muerte enunciada. Desde hace algunos meses, una seguidilla de errores bajonearon la aceptación popular de Alejandro Toledo. El año pasado empezó con una buena campaña, que le permitió avanzar rápidamente, también, en el primer lugar, pero se le sobró unos unos de la cabeza, mucha soberbia, y se lo animó con una, puede decirle, mucho currero, ¿no? Arremetió contra sus ex más allegados, primero con Mercedes Arauz, luego contra el presidente García. El presidente García podría estar desesperado, porque sus candidatos no creen. Pero tal vez la batalla verbal más absurda fue la que libró contra su ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. Un interminable vaivén de entredichos, a quien en ese entonces miraba desde arriba, pues apenas intentaba un quinto lugar en las encuestas. Le tocó la pérdida, y yo dirijo la encuesta. Y aunque le recomendaron, una y otra vez, bajar el tono y frenar la pelea, Toledo no aceptó. A pesar de que sus asesores le decían que no debería ser un polo, se embarcaba en discusiones con cualquiera. Al principio con Mercedes Arauz, con Mercedes Arauz, con Mercedes Arauz, con Mercedes Arauz, y luego con Mercedes Arauz, con Mercedes Arauz, con Mercedes Arauz, con el presidente de México, con cualquiera que me picara. Súmele a eso un doble discurso electoral. Uno que proponía despenalizar las drogas y el aborto, y otro que las condenaba. Hay que ponerle un ojo analítico a la despenalización. Yo no soy partícipe de la despenalización. Para muchos, esta responsabilidad recae directamente sobre su jefe de campaña, Carlos Bruce Otechito, uno de los hombres fuertes de la Chacana, quien pese a la derrota de Toledo, está de vuelta en el Congreso. Existe la esperanza todavía de que esta situación se pueda revertir. Hay uno que se pierde la esperanza. Este fue otro que voló alto, pero no llegó lejos. Luis Castañeda Locio empezó la campaña con pie derecho, pero aparecieron las piedras en el camino. Bueno, esta es una loca, es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? Poco ayudó la presencia de la ex esposa de César Acuna, quien además de denunciar públicamente a su esposo, se convirtió en financista de la campaña de Castañeda. Así, mientras los fondos de solidaridad nacional se incrementaban, los puntos y las encuestas comenzaban a descender. Las acusaciones sobre el caso Comunicore se convirtieron en la sombra del camino de Castañeda y para colmo de males, un informe de gestión municipal presentado por la actual alcaldesa, Susana Villarán, lo relegaron a un quinto lugar en las encuestas, dandole pase inmediato a PPK. Pese al optimismo, la suerte de Castañeda estaba echada. Él no encontró razones a su derrota, sino culpables. Obviamente, son eventualidades, son eventos de la campaña, una campaña que fue además bastante sucia, por no decir ninguna. Pese a las lágrimas de muchos, Toledo y Castañeda están fuera de la competencia y es muy probable que Kuczynski, con todo y su PPK, se sumen a esta crónica de derrotas. Queda demostrado que pese a las cifras y las buenas fotografías del momento, en política nada está dicho. Lo sentimos, señores. Así es la democracia. Y luego de 10 años de una implacable persecución, las fuerzas estadounidenses hallaron este 2011 en Pakistán, el escondite del líder terrorista más buscado del mundo. El domingo 2 de mayo, el presidente Barack Obama anunció al mundo la caída de Osama Bin Laden, quien fue ultimado a balazos en una operación militar sin precedentes. Fue el fin del enemigo número uno de los Estados Unidos y la cabeza del ataque al World Trade Center hace precisamente 10 años. Su cadáver nunca fue presentado y yace en las profundidades del mar. La emoción desatada entre los estadounidenses tras conocer la noticia de que sus fuerzas especiales habían matado al líder de Al Qaeda, reflejó los años de frustración que vivieron por el hecho de que el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001 seguía impune. Miles de personas se reunieron en las afueras de la Casa Blanca que Washington, ondeando banderas estadounidenses con las caras pintadas se abrazaban vitoriando a su país. En ninguna parte la emoción era tan profunda como en Nueva York, donde la masacre del 11 de septiembre le asestó un duro golpe a la ciudad, sensación que fue compartida por dos peruanos. Junto a ellos, una multitud salió a las calles aledañas a la zona cero, el sitio donde hace casi 10 años los dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas matando a unas 3.000 personas. Otro de los puntos importantes fue Times Square. Hasta allí se trasladaron numerosos policías y bomberos que también fueron víctimas de estos ataques. Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York que se encontraba en el cargo cuando ocurrieron los ataques terroristas, también se refirió hoy a la muerte de Bin Laden. Esta mañana la euforia se juntó con la tristeza del recuerdo a las personas que murieron y las sonrisas con las lágrimas. A pesar del desconsuelo, muchos de los allegados de los fallecidos que hoy se acercaron a la zona cero para depositar ofrendas plurales a sus seres queridos, creen que al fin se ha hecho justicia. Vamos a regresar en estos momentos a la política nacional porque precisamente se llevó a cabo finalmente la segunda vuelta presidencial en nuestro país el 5 de junio con el triunfo del candidato Ollanta Humalatazo. El día de la encuesta definitiva llegó y trajo de la mano el final de siete meses de una extenuante campaña electoral que difícilmente olvidaremos por los matices de quienes pugnaron por la banda presidencial y quedaron en el camino. Usted tiene como costumbre correr de llegar a a ganar las elecciones el día de hoy. ¿Dónde correría? ¿En la plaza de armas? No lo sé, pero siempre es bueno mantener el cuerpo físicamente apto para el trabajo. Gracias a la transmisión extraordinaria de la transmisión esto puede haber en directo recorrido candidato de Gana Perú Ollanta Humalat que después del futi a lo que tiene acostumbrados cada mañana de jornada electoral va a llegar a su hogar se va a dar un luchazo para desayunar con su familia el pequeño Samin cuyo nombre tiene cierta cábala ¿Están apostados? Él nos ha traído tranquilidad nos ha traído paz calma por eso su nombre Samin que es un nombre quechua lo dice es el que trae prosperidad dicha que trae paz me refiero a mis compromisos con la vida como padre de familia como país como ciudadano así la familia Humal Heredia estaba completa quienes compartieron un desayuno ayacuchano que incluyó pan de la sierra tamales jugos leche e incluso cuichactado con atamalao de quiloa luego de responder las preguntas de los medios nacionales e internacionales nuevamente con la prisa de la camioneta que moviliza al candidato y la calavana de mujeres y hombres de prensa tras él derrumbaron al centro de votación en el campus de la universidad Ricardo Pago la doctora Nadine Heredia lo acompañó al acto ambos fueron recibidos por el jefe de la misión de observadores de la OEA Dante Caputo en la mesa de votación número 24 36 92 mientras posaba para las fotos el candidato Humala no contuvo una sonora carcajada que anticipaba su algarabía por la auspiciosa jornada electoral el flag a ver virtual ganador Ollanta Humala vamos a revisar los números y los conductores dieron las anheladas cifras primero una encuestadora luego la otra y una tercera coincidían a boca de urna ya teníamos un virtual ganador hasta por 5 puntos de diferencia la fiesta la fiesta recién comenzaba no importaba lo que fuese decir la doctora Magdalena Chu para sus seguidores era el nuevo presidente de la república el número 101 desde 1921 ya no importaba ni nada más en junio en junio a un mes del cambio al nuevo gobierno el presidente del frente de defensa de los recursos naturales de Puno Walter Adubiri se refugió en las instalaciones de Panamericana Televisión para evitar ser detenido por la policía finalmente el dirigente Aymara se retiró de Panamericana cuando se revocó la orden de detención eran las 7 de la mañana y mientras todo el Perú se enteraba de la detención del dirigente Walter Adubiri en los exteriores de Panamericana Televisión se trinchaba una comitiva de más de 150 pobladores aymaras que exigían la próxima liberación de su líder vamos a quedarnos hasta que solucione ese problema la situación se ponía más tensa la policía de requisitorias hacía su ingreso a las instalaciones del canal los ánimos se agitaban los manifestantes intentaban ingresar por la fuerza por ambas puertas del canal pasados algunos minutos la congresista Margarita Zucari llegaba a Panamericana Televisión para sumarse al equipo de parlamentarios que buscaban interceder por los fulgistas sin embargo en medio de la confusión estos malinterpretaron sus intenciones estamos pidiendo que el presidente Alan inmediatamente resuelva es más nosotros evitamos y no queremos que al hermano a tu vida y se le detenga promediando las 11 de la mañana la situación legal de dirigente aymara daba señales de concertación luego de la llegada de una fiscal de turno y representante de la defensoría del pueblo la calma regresaba a la esquina de la televisión el congresista Johnny Lescano se hacía presente entre los pobladores para dar un mensaje de tranquilidad y llamar a la calma evitar la orden de captura distinguidos hermanos por eso hay que mantener la tranquilidad acá y en Puno también va a venir la fiscal provincial de Puno para tomar su declaración a huarte de aduvir acá conforme a las normas legales vigentes con la mediación de los directivos de Panamericana Televisión para evitar su arresto dentro de una propiedad privada ajena a su caso Walter Aduviri anunciaba su permanencia indefinida dentro de las instalaciones del canal oradores aymaras reiteraban el apoyo a su dirigente a pesar de haber llegado con sus hijos en brazos manifestaron no importarles pasar la noche a la intemperie nosotros nos hemos decidido y hemos dejado a la familia nuestras familias nuestros hijos nuestros hogares ustedes se van a quedar aquí hasta que el señor Aduviri si vamos a dormir no hay problema porque estamos nosotros acostumbrados no hay hambre no hay sed no hay sueño no hay alegría para nosotros desde que ha empezado vuelve indefinida no hemos tenido de noche ni de día descanso en paz nosotros al cierre de esta nota el señor Aduviri continúa en las instalaciones de nuestra casa televisora y los conflictos sociales marcaron el 2011 con sangrientas protestas que terminaron en caos y muerte el 24 de junio pobladores de Azángaro intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca en el marco de un paro de 48 horas contra las concesiones mineras 5 personas murieron y más de 30 resultaron heridas de bala reclaman la atención del gobierno central a sus demandas y dicen que no retrocederán hasta conseguir una respuesta la violencia no cesa en la región puno cientos de manifestantes del pueblo quechua se levantó en la ciudad de Juliaca ingresando violentamente al aeropuerto internacional Inca Manco Capac lo que dejó al menos 5 personas muertas y más de 30 heridos con ondas se enfrentaron a la policía que trató de repeler el ataque la policía no cesa no cesa y eso es su vecino sí mi vecino es este otro lado su vecino mi vecino es estaba mirando por la escalera ¿Dónde eres, amigo? ¿Dónde eres, amigo? Amigo, ¿de dónde eres? ¿De Acchata? ¿Están heridos de la pierna? ¿Es más al lado o es un perdigón? ¡Vamos! 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 Vosotros estamos muy lejos de Asangaro, de los distritos. No es justo que pase todo esto. Esta gente que ha muerto tiene familiares, tiene hijos. No es posible que se pasen todo esto acá. En medio del sangriento escenario, un grupo de manifestantes intentó organizar una comisión de diálogo con bandera en mano y formados a dos líneas, frente a frente la policía y los manifestantes quechuas intentaron la comunicación. ¿Van a seguir con esta medida de lucha? A pesar de las muestras de querer intentar el diálogo, la violencia no cesa al sur de nuestro país, pues estos enfurecidos incendiaron las instalaciones de la comisaría de Azángaro y tendrían algunos policías de rehenes. Es momento de una breve pausa comercial, pero no se muevan porque regresamos con más hechos que hicieron noticia en este 2011.